Urgente la nación más, doble caso de inseguridad, el propio de los vecinos y también a los periodistas que van a cubrir este hecho, contame. Mirá Luis, ahí están, el momento en el cual le roban a nuestros colegas, se llevan todo, es impactante, primero, este momento y después el final del robo, cómo se llevan las cosas en una moto, mirá, le cargan las cámaras, ahí se está yendo el sinvergüenza, el delincuente con la cámara, y mirá lo que se llevan de la parte de atrás también del auto, los trípodes. Ah, mirá, mirá el arma que lleva. Pero además Luis, fijate la moto, cómo la van a cargar, se van con todo en la moto, ahora, ¿nadie los para? No. Ahora, fijate, el momento de angustia para nuestros colegas que estaban trabajando. O sea, este primer auto gris. Es también de un equipo, son tres equipos de noticias. Es de periodista, porque veo en el lugar del acompañante a alguien, a una persona que está inmovilizada del pavor que tiene. Mirá, contra tan impunidad. Claro. Un minuto y medio dura el video, eh. El robo dura un minuto y medio, que pareció una eternidad como bien marcada. Pero mirá dónde cargan, ahí se lo tapa con el graf, pero fijate dónde cargan y cómo, todas las cosas. Mirá, ahí, ahí está el trípode que se están llevando, todo en la moto, eh. Se leccionan, Gustavo, aparte, lo que les parece de más valor, a algunos las descartan y se llevan todo. Pero mirá cómo se van, nadie los para. La mochila que tienen para, mirá, acá la tenemos en la pantalla, Luis. Sí. La mochila, que usan también para transmitir. Acá Jan Libares me dice que la persona que está en este primer auto gris ahí cubierto por el graf es Romina Iannotti, de Canal 9, que efectivamente quedó paralizada. Me apunta Jan Libares, nuestro compañero. Quedó paralizada. La ves acá que mueve un poquito las manos, eh. Acá. Claro, está ahí y ve cómo los tipos estos armados, primero se la agarran con su compañero de trabajo. Y después van sobre el otro equipo. Que entiendo, es Canal 9, Telefe, y quién más, este, Matías, que estaba trabajando ahí. Y América. El 9, Telefe y América van a cubrir un robo como hacemos nosotros. Y a los tres los robaron. Pero es impactante primero el arma, mirá, ahí está, con el arma, eh, apuntando, con total libertad. No, no, es, 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 pero son depredadores, Gustavo. Sí, pero además tienen tiempo de pensar. Obvio. Tienen tiempo de moverse. Un minuto y medio dura el robo, que para la pobre Romina fue una eternidad. Mirá, avisan y llaman a otro, a otros cómplices. Mirá, van a buscar al baúl, no pueden abrir. Carola Suárez estaba cubriendo allí este hecho también, afortunadamente, nada le pasó. Luego vino la lluvia. Carola, contame dónde estás y con quién estás. Bueno, a ver, Luis, nos toca contar estos hechos que siempre le pasan, lamentablemente, a otros. En este caso le pasó a otros, pero en este caso a otros colegas. La verdad es que me impacta también de manera personal, porque imaginate que son compañeros, son amigos muchas veces. Bueno, vos fuiste cronista, ¿sabés? Sí, claro. Los vínculos que se generan cuando uno trabaja en la calle, la famosa patria movilera. La verdad que hoy por hoy haber visto a camarógrafos y a cronistas con pánico, porque vos sabés que en el caso de, por ejemplo, los chicos de América, tuvieron que acelerar el auto para escapar de los delincuentes. Vos sabés que estos delincuentes, primero seis y pico de la mañana, seis y veinte aproximadamente, aparecen estos delincuentes, cuatro en dos motos. Claro, como nosotros, y vuelvo a repetir la palabra, lamentablemente, estamos acostumbrados a cubrir este tipo de hechos, cuando vos ves motos, te empieza a llamar la atención. Ya tu intuición misma te empieza a generar algo raro. Vos sabés que tardaron aproximadamente tres minutos en volver a la zona. La gente de América dice, por las dudas voy a guardar los equipos. Y por ese guardar, por esa decisión de guardar los equipos, es que después logran escapar. Y es a quienes no le roban los equipos. No pasó lo mismo con la gente de Canal 9, que estaba Romy Yanotti dentro del vehículo. Y no pasó lo mismo, lamentablemente, con la gente de Telefe, que si ustedes observan en el video, se los ve hasta escapar. Porque el camarógrafo de Canal 9, que estaba afuera del auto, ya es el primero al que lo apunta uno de los delincuentes. Así que ahora vamos a hablar, mirá, yo te mencionaba, mi compañera Selmira, vamos a hablar con ella, a la que obviamente apreciamos. Y lo primero que valoramos es que están bien. Es que están bien. Yo, gracias por estar acá hablando con nosotros. Contanos cómo viviste la situación. Y yo mencionaba, lamentablemente, siempre lo contamos, que le pasa a otros. Hoy te paso a vos. Sí, no nos esperábamos esto, la verdad. Hemos estado en zonas muy peligrosas. Y esa calle, Virrey y Liniers, parece, es de casas residenciales prácticamente. Entonces estacionamos tranquilos. Y nos quedamos tranquilos que estábamos con otros colegas, con el 9 y con Telefe. Vimos las dos motos pasar y le digo al cámara, Darío, estos son chorros, le digo. Si estuviésemos solos, ya nos hubiesen robado. A los 30 segundos pegaron la vuelta de contramano y directamente fueron a atacar al 9 y a Telefe, donde les robaron todos los equipos. La verdad que nos sorprendió. Nosotros pudimos advertirlo, ya estábamos adentro del auto. Entonces, gracias a Darío, que tuvo los reflejos, arrancamos a toda velocidad. Y fuimos a la comisaría de Ramos, donde no nos tomaron la denuncia, porque no era la que correspondía con Villa Sarmiento. Por lo tanto, ahora vinimos aquí a la quinta de Morón. Bueno, Luis, Elmira te está escuchando. Hola, Elmira. Ella es la cronista de América, que junto con el camarógrafo, bueno, aceleran y logran escapar de los delincuentes. Te está escuchando. Un fuerte abrazo a vos, a Elmira, al Cámara y a todos los chicos del 9 y de Telefe también. ¿Cómo es, digamos, voy a ser indiscreto, porque te veo hiper joven? ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Cómo vivís esto? Que no tiene que ver solo con el laburo, sino como se vive en la Argentina. ¿Cómo lo vivís esto, Selmira? Y la verdad yo todavía sigo temblando, porque con Darío nos mirábamos y cuando vimos, lo vimos por el retrovisor, como estos tipos se bajaban armados, unos pibitos, a ver, mucho más joven que yo, no tendrán 18 años, y saber que te pueden pegar un tiro por nada. Yo he descubierto robos en Morón donde le han pegado un tiro a un hombre para no robarle nada, del susto, te pegan un tiro. Entonces es una inseguridad constante. Yo soy vecina aquí de 3 de febrero, por lo tanto vivo la inseguridad día a día. Aquí los vecinos se juntaban, que son de Morón, estamos muy cerquita también de 3 de febrero de caseros. Y nosotros contábamos después de este robo, yo lo dije, probablemente se hayan metido en la Gardel. Dicho y hecho, luego las cámaras del 9, que continuaban grabando, demuestran que estaban entrando a la villa. Entonces, en ninguno de estos robos hay un detenido. Ahora a la policía no le queda otra, porque está todo registrado. Acá estamos viendo, te cuento, Selmira, Carola, las imágenes que tomó la cámara después de haber sido robadas. O sea, se ve que quedó encendida la cámara. Y cómo se están guareciendo en este lugar que vos mencionas. Primera vez que te pasa una cosa así, Selmira. En Morón, sí. En caseros ya han entrado a mi casa directamente al departamento. Es ya a partir de 3 de febrero. Pero he estado en el canal, de hecho, y me mandan los vecinos, entraron directamente, levantaron el portón, ingresaron a robar motos, bicis. Pero esto es el día a día. A Morón venimos día por medio a cubrir robos y a 3 de febrero también. Y tenés, digo, porque... Pero es la primera vez que me toca tan de cerca ver gente encañonada directamente apuntando con armas y vivirlo tan, tan de cerca. ¿Cuánto hace que trabajas en la calle, Selmira? Y en la calle estoy hace unos meses nada más. Estoy hace 5 meses. En el canal ya hace 2 años. ¿Y te da ganas de seguir laburando? O por ahí si pudieras decir, salgo de acá y que me dejen adentro del canal. Me dan ganas de seguir trabajando porque entiendo que la gente necesita contar lo que está viviendo. De hecho, aquí se acercaron muchos vecinos a decir, a mí no me robaron, pero veo la inseguridad que hay en el barrio. Entonces a esta gente hay que seguir dándole voz. Sí, a mí me da miedo. Por supuesto que tengo miedo. Más ahora que en una zona donde no lo esperábamos pasó. Porque me he parado en el medio de Zabaleta, en Villa Lanzone, con un policía nada más al lado, en unas zonas hiper inseguras y jamás pasó nada. Entonces en el lugar donde menos esperábamos, prácticamente el centro de Morón, que pase una cosa así en casas residenciales, realmente demuestra la inseguridad que hay en el barrio y también la impunidad de los delincuentes. Selmira, otra vez gracias. Y otra vez un abrazo. No sé si Carola quiere preguntarte algo más. A ustedes. Me voy a acercar. A ver, ustedes me dicen en cuanto al tiempo. Gracias. Me voy a acercar. ¿Sabés qué? Hay vecinos. Acá Selmira, mi compañera lo mencionaba. ¿Cómo estás? Buen día. De espaldas. Quiere de espaldas. Quiere de espaldas. Brevemente, ¿por qué te acercaste? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, en Villa Sarmiento estamos viviendo el peor momento de la historia. En el mes de octubre, no te puedo decir la cantidad por día de robos que hay de todo tipo. Entraderas en la madrugada, cinco o seis personas que entran por las casas, caminan por las medianeras, entran por los fondos, rompen rejas y se meten a las casas. Entonces, motos, autos que interceptan otros vehículos a la luz del día, interceptan, se bajan con chumbos a la luz del día, te bajan a la gente, roban autos. Motochorros que acosan a los chicos que salen de la zona de los colegios de acá de Ramos, que estamos a cuadras, porque Villa Sarmiento y Ramos estamos unidos, vivimos todos juntos, aunque somos dos partidos. Corriendo a los pibes por la calle para robarles un celular. O sea, es realmente... estamos asustadísimos. Si bien la inseguridad no empezó hace dos días, pero el nivel y el volumen de delincuencia que estamos viviendo es inédito. Inédito. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Me parecía importante esto, Luis, sumar a lo que lamentablemente les pasó a nuestros compañeros. Antes, y cierro con esto, antes nosotros pensábamos que el hecho de tener, por ejemplo, una cámara o un micrófono nos daba cierta impunidad, ¿no? Que nadie se iba a acercar a robarnos, a asaltarnos. Bueno, eso lamentablemente, olvídate, no existe más. Y porque no es el primer hecho que ocurre, ¿eh? Ya a varios colegas les han robado también y los han hecho pasar momentos espantosos. Espantosos, Luis. Total, aparte la escuchábamos ahí a Selmira diciendo, ¿viste que cuando vos salís a la calle ya tomás nota? Y ella se dio cuenta, son chorros, nos vienen a... Si estuviéramos... Y le vinieron a afanar, o sea, tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Gracias, Carola. Luis, y no nos olvidemos de la falta que sufría Lucas Jerez. Claro. Haciendo la cobertura informativa de las inundaciones en Quilmes. ¿Esto es partido de qué? ¿Esto de quién depende? Partido de Morón. No, te digo porque acá un vecino me está mandando... Ahora se los mando. Villa Sanmiento es partido de Morón. Me está mandando un vecino, Martín. Es provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Javier Alonso. Bueno, acá esto es Argentina, ¿no? Sí, sí. Ahora se los voy a mandar a la producción. ¿En qué anda el municipio de Morón? Está organizando... Ahí lo estoy tratando de mandar. Perdón la disprolijidad de hoy, ¿eh? La... Quinta fiesta regional de la berenjena en Escabeche. Bueno, me están mandando los chicos de Morón. ¿Qué quieren que les diga? Con shows. El superquinteto, la grosa cuarteta, los charros van. Yo no sé ni quién es el intendente de Morón. Lucas G. ¿Habría alguna otra prioridad, no? Yo no soy de los que creen que la cultura no tiene que estar porque me... Bueno, acá me mandaron. Del 6... Ah, no, esto ya pasó la quinta fiesta. Ya pasó. Bueno. Acá está, sí, ya está. Ya pasó la fiesta regional de la berenjena en Escabeche. Bueno. Vamos a hablar un poco de la zona oeste. Exactamente. Y además que estos 5 asaltos que les vamos a mostrar en videos y también en crónicas, ocurren en un mismo día. Empieza a la madrugada y termina a la noche. Y no se salva nadie. Periodistas, habíamos visto, colegas nuestros, vecinos y hasta una fiscal que resultó víctima... Ah, hermoso. ...de entrar a la casa directamente. Todo en zona oeste. Empezamos por lo que desde Capital a La Matanza. Así roban en distintos lugares del conurbano. Vamos primero a lo que fue un hecho en la zona de San Justo. Empezamos. Ahí. Mirá. Esto es Fray Manmerto Esquiu y Pasco. Violento robo de auto. Lo golpearon en la cabeza para llevarse el vehículo. Es impresionante la paliza que le pegan a este vecino para robarle el auto. Lo estaba sacando de la casa. Dios mío. Aparecen de golpe. Mirá cómo lo sacan del auto directamente. Mirá la hora, ¿eh? 10 y 29. 2 de noviembre. Todos los hechos ocurrieron en un día. En el 2 de noviembre. O sea, lo que te decía Selmira de espalda, está pasando más allá de los videos que mostramos. Hay hechos que no quedan grabados. Pero mirá cómo se llevan. Y cómo le pegaron a este hombre. Sí, que ahí no se aprecia demasiado porque, claro, se meten adentro del habitáculo y lo golpean de esa manera. No, y sacándolo le siguen pegando. Pero vamos, 10 y media. Casi misma hora. Exactamente. Vamos a otro lugar. Tres horas después, 15 y 14, Bermejo entre Santa y Villegas, San Justo, Barrio San Nicolás. Un ataque de motochorros. Van a ver, la escena les va a parecer similar a lo que vimos en Villa de Sarmiento. La calle sola. Mirá las armas de los delincuentes. Dios mío. Mirá también cómo le pegan, ¿eh? ¿Usted es el susto de ese chico? Una pareja. Ah, es cierto. Una pareja. Mirá. Se quieren llevar la moto. El chico saca el casco. Y mirá la novia cómo queda. Y abandonan una de las motos en la que había llegado. O sea, van cambiando motos para seguir los raídes de choreo. Como cambian de autos también. La misma modalidad. Pero miren la hora. 15, 15. Pleno día. Y la desolación. Igual que en Villa de Sarmiento. Luis. Y la impunidad también con la que se manejan. Se llaman entre ellos. Y vamos a pasar al siguiente. 15, 14. Y lo vamos a... Todo en zona oeste. A las... Todo en zona oeste. Miren esto, ¿eh? Tres horitas más. La calle cayó. Villa Madero. Partido de la Matanza también. Los tres que vimos recién en Partido de la Matanza. Mirá. Ahí viene, ¿eh? Dios mío. Mirá cómo lo siguen. Es impactante cómo le pegan. Qué basura, qué basura. Pero todos armados, Luis. Qué basura. ¿Qué puede resistirse más ese chico? Mirá cómo le pegan. Ya le siguen pegando. Ahí vienen. Como no le pudieron sacar nada, se habían olvidado. Tomá, tomá la riñón y le dice el chico. Y se van. Con absoluta impunidad. Mirá la hora, ¿eh? 18, 12. Agarrándose la cabeza del dolor que debe tener. Pero si le pegaron, hasta más no poder. 18, 12. Seguimos. Todo en zona oeste. Estos tres hechos fueron. Ahora vos te fijaste el gesto, ¿no? Escuchás una moto en esta zona y te das vuelta porque sabés que puede venir. Y vino. Bueno, lo explicaba muy bien Salmira, ¿eh? Nuestra colega y también este Romina. Pero mirá. Vierre Líñez y Chazayn. En Villa Sarmiento. Rey delictivo. Robo de auto de una familia. Este es el hecho que fueron a cubrir nuestros colegas. El hecho que motivó. Ah, claro. En la misma calle. Esto es Villa Sarmiento. Mirá, llegaba la familia. Mirá. Ahí se están acercando. Y ahora van a apuntar a la gente que está en el auto. Pero miren la hora, además. Las nueve de anoche. Habían pasado tres horas del primer episodio. Ahí están, mirá. Estaba la gente en el auto. Y los asaltan directamente, ¿eh? Todos armados. Todos con total impunidad. Había una mujer con la nena. También. Este es el hecho. Había una familia asaltada en ese auto. Que fueron a cubrir los colegas que hoy, horas después. Esto fue anoche, a las nueve. Les ocurría esto. Mirá. Les pasaba esto. También. Ya que estaba el delivery, vivo. Pero es importante remarcar esto. O sea, en la misma calle donde estaba esta familia llegando, la asaltan, una mujer con su hija, le asaltan y roban al delivery, y después le pasaba esto a nuestros colegas. La misma calle. Total. Y hasta es la misma cámara de seguridad la que registra el momento. Es la misma. Vos me entendés, estaba loco. Primero el robo ese tremendo. Lo vamos a cubrir y le roban a los periodistas. No pasa nada. Nadie dice nada. No pasa nada. Mirá. Ahí ponemos... Mirá, ¿ves? Acá tenés esta reja. Esta reja también, otro ángulo. Pero es calcado. Y es importante remarcar... Se me explota el teléfono de mensajes. Y recién me hablaba mi columnista...